Hola héroes, ¿Cómo les va? En esta ocasión les traigo Continuando el anime Isekaiwa Smartphone Tutomony 13.5 Vida Cotidiana Antes de empezar, les recuerdo que este es un resumen de hechos sucedidos después del anime Por lo que es lógico que no conozcas algunos personajes o sucesos El orden de los videos así como los links a estos, están en la descripción Bueno como les decía en la novela 13, el capítulo final llamado Vida Cotidiana No es más que un conjunto de mini historias de Touya yendo de aquí para allá Y en este video les presento estas historias protagonizadas por este joven mandilón Creo que ni siquiera los resúmenes de la novela ganan con tanto margen Vuelo como cielos, como lo hace el avión Pero limpio la casa y soy muy vacilón Super, super, super mandilón La vieja te domina y sigues de agachón No soy hombre de acero, tampoco superman Pero volando voy siempre a comprar el pan Super, super, super mandilón Manejas bien la escoba, también el maquiador Sin más que mencionar comencemos Unos días después de regresar del mundo paralelo Tenemos a Touya en una de esas típicas reuniones de juegos de los reyes Nunca les había mencionado como se llama ese grupo Ya que lo cambian de acuerdo a como se fueran uniendo países Pero ahora parece ser que han llegado a su nombre definitivo que es Liga de Naciones En esta reunión tenemos al pequeño rey jugando en los simuladores junto a su prome prima Así como al rey demonio pidiendo su teléfono a Sakura En esta reunión tenemos además de que Touya usualmente es el que pierde en Shoji y Mahon A pesar de haber sido él quien introdujo dichos juegos Tenemos la historia del descubrimiento de un tren en Falsen Dicho tren pertenecía al antiguo reino de la doctora Babilonia El rey de Falsen o de la ingeniería mágica Cree que sus ingenieros mágicos podrán repararlo Por lo que solo necesitará de Touya para hablar del sistema de combustible Y bueno, el poder tener un sistema de transporte así Atrae la atención de los demás reyes Dejando ver que una extraña era de locomotoras llegará a ese mundo Así como de los trenes de juguete Ya que el padre de Yumina le pide uno a Touya para su hijo Yamato Una vez ve el modelo que Touya mostró Para ejemplificar el funcionamiento del tren Luego Touya va a visitar la isla de Palerius Preguntando cómo les ha ido desde que decidieron quitar la barrera Siendo positiva la respuesta Aún tienen monstruos gigantes en la isla Pero estos son menos y menos fuertes Resultando una buena oportunidad para los aventureros Y una vez son eliminados los monstruos Serán comercializados con sus países vecinos Seguido a esto, Touya camina por las calles de su reino Hasta que, Touya, Hilde, la princesa caballero le habla Ella había ido a explorar las mazmorras Junto con Ya y el C, pero se separaron Ya que el C y Y a E deseaban comer pescado Pero a Hilde no le gusta mucho el pescado crudo Así que Touya la invita a regresar al castillo con él Notando mientras caminaban que el D actúa un poco raro ¿Quieres tomar mi mano? Ah no Acabo de volver Así que mis manos están sucias y sudorosas Touya sin vacilar le toma la mano No me importa hacer cosas como esta Ya sabes Eres mucho más reservada que las otras Hilde Puedes ser un poco más egoísta de vez en cuando No te preocupes Ah, sí Gracias Así es como me criaron En la orden del caballero Se nos enseña que la disciplina es vital No tienes que preocuparte por eso conmigo Ahora mismo no eres Hilde la caballera Eres Hilde, mi prometida Y así una ruborizada princesa caballero y Touya Caminaban rumbo al castillo Hasta que Hilde le hace a Touya una pregunta Que quería hacerla desde hace un tiempo ¿Me amas, Touya? La repentina pregunta dejó paralizado a Touya Mientras que Hilde lo miraba con mirada triste y desgarradora Ah, por favor, olvídalo Dije algo raro ¿Qué te hizo preguntar eso? Sé que no soy tan femenina como las otras No conozco más que la espada E incluso nuestro compromiso fue el resultado de lo que pasó en Estia A veces temo que no me veas con el mismo afecto que a las demás Como dije, no eres una princesa caballero para mí No quiero a la princesa lesquiana Te quiero a ti Quiero tu felicidad Quiero mantenerte a salvo Y quiero cuidarte Te amo Y eso no es mentira Ah, te quiero, Hilde De verdad, con locura De verdad te amo con locura Por favor, no lo dudes nunca De acuerdo Yo, lo siento Oh, ¿sabes? Esta es tu oportunidad Ve por el beso Deja de aparecer de la nada Mi coqueto radar Touya se prendió ¿Tu radar qué? ¿Sabes? Será mejor que aprovechen al máximo estos momentos de amor mientras puedan El amor y el afecto son distintos ¿Sabes? El amor sucede sin ninguna razón en particular Mientras que el afecto necesita ser nutrido Ambos son maravillosos Pero son muy diferentes ¿Sabes? Bueno, no tienes que preocuparte por eso ahora mismo Lo sabrás más cuando seas mayor Si de repente más personas inesperadas aparecieron Eran Elce e Hilde que regresaban con cubetas de pescado Lamentablemente notaron las lágrimas de Hilde Touya ¿Qué le hiciste? No hice nada Tiene razón No hay nada de que preocuparse Pero las palabras de Hilde no las convencia Hilde no está mintiendo ¿Sabes? Hasta ahora Ella y Touya estaban en medio de una pasión amorosa Muchas sensaciones calientes volando por ahí ¿Sabes? Oye, hermanita No digas esas tonterías Agárrenlo Confíasalo todo Ya y él se agarraron a Touya y lo llevaban al castillo Uy, Karen Touya está sufriendo Seguro que lo está ¿Sabes? Touya necesita alimentar el afecto con todas tus prometidas por igual Después de todo ¿A por qué hacer infeliz a una si puedes hacer felices a las dos? Ya has bebido un poco Así que veamos cómo se nutre un poco con estas dos Eso es amor ¿Sabes? No dejes que te engañe, Hilde Se está divirtiendo como una sádica Mira cómo sonríe Queremos saber exactamente lo que pasó, de verdad Sí, será mejor que se lo cuentes a todo el mundo Aunque supongo que si le preguntamos a Hilde Nos lo diría Hicimos una promesa de no guardar ningún secreto Después de todo ¿Qué? Esa noche, Touya se vio obligado a confesar sus sentimientos a cada una de sus prometidas Quedando tan avergonzado que al regresar a su cuarto empezó a gritar en su almohada A la mañana siguiente Touya ve a René con un montón de libros en su cabeza ¿Qué pasa, René? Esta lo saluda Pero este saludo la desconcentró haciendo que los libros se le cayeran René estaba preparándose Resulta ser que su meta es ser la sirvienta principal de Touya Posición que Lapis ocupa Y como esta además de ser una sirvienta competente Es una buena luchadora René también ha estado entrenando a lanzar cuchillos Además del manejo de espada como roja Y el uso de la magia de René Touya se preguntaba si no estaban creando a una doncella imparable Pero esto no es una molestia para René Ella se siente feliz Aunque le gustaría tener un teléfono Algo que Touya le concede Más adelante Touya es visitado por un grupo de enanos Estos le desean mostrar una de sus creaciones Lo llamamos Heldberg Los hemos estado usando en ingeniería y transporte de mineral Es bonito Pero para que me lo muestras Tienes un guerrero gigante que te pertenece ¿Verdad? Quería comparar mi Heldberg con el tuyo Touya no deseaba romperles el corazón por la gran diferencia Pero como ellos lo pidieron Trajo a uno de sus mechas sencillos Que los enanos miraron Con la boca abierta Tengo una petición para ti Gran Duque Por favor Preséntame a la que hizo esto Ahora que lo he visto No puedo llevarme a mis amigos de regreso Sin conocer a ese inventor ¿Esta pequeña muchacha es la que hizo esto? PFFT Ustedes no son muy educados ¿Eh? Pero supongo que he oído que todos los enanos son así Así que está bien ¿Eres de una raza con una vida útil más larga que la mayoría? MM Algo por el estilo Luego la doctora analiza con la mirada el ver HMM Es ciertamente áspero en los bordes Pero siento mucho orgullo por su artesanía Es muy superior a la miserable copia de Framigear que analicé hace un tiempo En cuanto al núcleo ¿Estás usando un horno de maná? Eso es inteligente Estás extrayendo de la atmósfera y usando un núcleo mágico en el centro como catalizador para la eficiencia de combustible ¿Se ha dado cuenta de eso solo con mirar? No te engañes Acaba de usar su hechizo secretamente Bueno en realidad no lo digo Touya Solo lo pensó Pero me gustó la idea de que la doctora le causara un chichón Pero no creo que sea tan eficiente como debería ser El poder mágico que estás extrayendo no está siendo utilizado adecuadamente Creo que cada movimiento que hace es gastar el exceso de poder mágico Así que opera con una pérdida mágica No te equivocas Pero necesitaríamos un mayor rendimiento para que la magia afluya a través de todo el sistema Y la conversación técnica continua un buen rato Tanto que Touya invita a Rouseta Y pues bueno Todo iba bien hasta que Me gustaría ver como se mueve esta cosa ¿Puedo pilotarlo? Y Lo que sucede es que para encender el Berg Se requiere verter magia Y como sabrán Touya tiene tanta que el Berg explotó Touya se sentía tan mal que les dio a los enanos varios barriles de alcohol No ni merga Otro día Touya estaba viendo las instalaciones médicas de su reino Mientras va caminando comenta que si bien en ese mundo la medicina está bastante atrasada con respecto al nuestro En ese mundo donde existe la magia La resurrección es posible Aunque no deja de ser peligrosa Llegando a suceder que la persona que realiza el hechizo Sea ahora quien necesite que otro le haga un hechizo de resurrección Ahora sé que si intento rendirme Ni la muerte me va a salvar Posteriormente encuentra a su curando a un niño que fue lastimado por una bestia mágica Y es que salió del campo de fuerza que impide la entrada de estas a la ciudad de Touya Y se adentró al bosque Y una vez se encuentra con Su Sabemos que ella no deja de practicar su magia de luz Tanto para curar como para mejorar en su práctica Agotando rápidamente el maná almacenado en el anillo de compromiso Touya le pide que no exagere y recarga su anillo Sin embargo Su tiene otra preocupación Y es que su madre a causa de su embarazo no puede salir a disfrutar del teatro Actividad que desde que volvió a poder ver ha disfrutado Por lo que a Touya se le ocurre una idea En el almacén de Babilonia hay objetos que pudiéramos ver como cámaras Por lo que ahora Touya básicamente ha inventado el teatro en vivo Pudiendo ver la obra de teatro desde su casa Donde también crea el Teleria Para que pueda saber qué obra de teatro pasarán a qué hora Haciendo inmensamente feliz a su suegra La madre de Su Y al parecer a los reyes Ya que piensa darles uno Espero que a Touya se le ocurra comercializar eso La cantidad de dinero que obtendría sería inmensa Pero bueno Lo mismo decía yo que debía hacer con los celulares Y Touya decide solo dárselos a unas cuantas personas El último relato corto es llamado Ladrones caballerosos en otro mundo Aquí tenemos a Nia Bermud Junto con dos miembros más de los gatos rojos Eury y Eury Donde roban una caja fuerte de una mansión La que es cargada por Blood Rouge La corona roja La caja fuerte contenía algunos objetos de valor Pero también contenía documentación y pruebas de transacciones comerciales ilegítimas Además de malversaciones Si alguna vez se filtraban Entonces el comerciante que vivía en la mansión Perdería el respaldo de los nobles que lo apoyaban Y probablemente se arruinaría esta misión Fue para probar si las reparaciones de Rory había ido bien Dichas reparaciones fueron gracias a que Touya les dio los materiales necesarios ¿Algún problema, Roque? Negativo Todos los sistemas son normales Me alegro de que Touya haya conseguido arreglarme Pero realmente me pregunto qué le pasó a ese tipo Definitivamente era un bicho raro Pero no creo que sea malo Raro o no, aún así nos ayudó Tendremos que asegurarnos de pagarle cuando vuelva Sí Así que hagamos dinero mientras podamos Como pudieron darse cuenta en esta historia Es obvio que los gatos rojos tenían presente el pagarle a Touya Teniendo una actitud sin ver al hacer que no se acordaban Bien esa fue el capítulo vida cotidiana ¿Cuál historia les gustó más? ¿Quién ganaría en una lucha? René o Rambo Ni hacer a otra novia de Touya Los enanos perdonaron a Touya ¿Cuál es su prometida favorita? Díganmelo en los comentarios Antes de irme quisiera mandarle un gran saludo a Emerson Ergis Perrojas Erika Lima Javier Eduardo Gutiérrez Flores Y Pumen Senpai Eso es todo por este video Muchas gracias a ellos por ver Comentar y darle like a mis videos Espero les haya gustado Fue un gusto hablar con ustedes Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!